Cuando Ruth me dijo que tenía que compartir la palabra, en realidad ella tenía preparado un mensaje justamente para el grupo, pero después ella planteó la posibilidad de que hablemos y que leamos sobre el creyente. La verdad que para ti fue en cierto modo una especie de desafío y dije, bueno, vamos a meternos en ese tema, vamos a recordar cosas o vamos a aprender cosas y bueno, y es así como preparé esto para hoy. Y a este mensaje le puse como título Creer o no creer, esa es la cuestión. Y para, como base del mensaje, yo le pido que busquen en Marcos capítulo 9, de todos modos es un texto breve lo que vamos a leer de allí, sí, pero nos va a servir como base para lo que vamos a charlar. Si bien voy a nombrar diferentes textos, muy conocidos por otra parte, pero que todos hablan de lo mismo. En Marcos 9, versículo 23 y 24, voy a leer y dice, ¿ya lo tienen? Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Después, en el transcurso del mensaje vamos a leer uno o dos versículos más. Pero, para comenzar, la palabra creer en realidad es una palabra muy conocida. Nosotros normalmente la usamos en todos los aspectos. Nosotros tenemos que creer en el aspecto familiar, en el aspecto sentimental, en el aspecto laboral, económico y obviamente en el aspecto de nuestra relación con Dios. Y vamos a ver de qué manera esta palabra influye en un montón de cosas de nuestra vida como persona y como cristiano, específicamente. Para empezar, podríamos decir que esta palabra nos da vida. Porque si buscáramos el corazón del Evangelio, la mayoría va a decir que es Juan 3.16. No es una novedad. Y ahí nos dice que lo que Dios hizo es para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, que el creer, para empezar, ya nos da vida. Pero después también nos define. Piensen en lo siguiente. Cuando hablamos de otro cristiano, ¿cómo lo llamamos? Y normalmente lo llamamos creyentes. Y nos lo llamamos oradores, amadores o no sé, o qué nombre raro. El creer nos dio el nombre. O sea que es otra cualidad más de esta palabra de la que estamos viendo hoy. Y después de un derivado de esta palabra, sale lo que es nada más ni nada menos que el credo. Que es ese conjunto de, digamos, de principios básicos que dicen y cuentan cómo somos y qué somos. En qué creemos. Entonces, vemos que la palabra creer influye en muchas cosas. Es básico que lo fundamental es creer en Dios, pero sigamos avanzando. Hay veces que lo usamos en otras cosas a la palabra creer. Como por ejemplo, crédito. Y vos decís, ¿qué crédito? ¿Y qué tiene que ver? Y el crédito es la posibilidad de que confíen en vos. Siempre lo aplicamos a lo económico, ¿sí? Pero estamos hablando también de creer y de confianza. Porque si no existiera eso, nadie te prestaría. Pero también lo fundamental dijimos que es creer en Dios. Pero si todo fuese tan sencillo como el simplemente creer en Dios, seguramente la mayoría de las personas serían cristianas. Y nosotros sabemos que no es así. Porque no alcanza con el solo hecho de creer que Dios existe o que Jesús existe. Acá hay pastores, hay personas que han enseñado toda la vida y saben que la misma Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, que el creer por sí solo da como la impresión de que no alcanza. Al margen de que hoy en día hay un montón de gente que no cree. ¿Sí? Antes, al que no creía, uno le llamaba directamente incrédulo o no creyente. Bueno, después era ateo, aquel que no creía en Dios. Ahora aparecen términos nuevos. Es bueno conocerlo también. Por ahí algunos le dicen, no, yo soy agnóstico. Y vos lo mirás como diciendo, ¿y qué hizo? Bueno, entonces vos mirás y decís, agnóstico es el que no puede ni asegurar ni negar que Dios existe. Entre nosotros, la realidad es que lo que sucede es que no creen. Lo que sucede es que no creen. Entonces, también tenés el ejemplo de la persona que, por ejemplo, le cuentan cómo es el mar. Supongamos que nunca fue al mar. No se le cuentan cómo es el mar. Y él, en la película, ve cómo es el mar. Ve un video, ve un folleto turístico, dice cómo quiero ir al mar y todo lo demás. Y habla del mar y, bueno, y quiere ir. Y recibió muchas explicaciones de cómo es el mar. Pero no lo conoce. Y la persona que llega al mar y se zambulle en el mar, sabe más que aquel que recibió un montón de explicaciones. ¿Por qué? Porque lo vivió. Porque lo vivió. Eso es, esa es la diferencia cuando vos hablas de creer. Y vamos al texto y a la diferencia de creerle a Jesús y creer en Jesús. Y vamos a ver que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que Jesús hace milagros. Yo puedo creer que Jesús salva vidas. Pero yo no quiero que salga de la mía, por ejemplo. Entonces, yo creo que Jesús existe, pero no creo en Jesús. En el original, en el griego, la preposición en, en este caso, en Jesús, no indica, no está ahí por casualidad, para hacerla fácil. Simplemente indica una relación. Una relación, no es solamente creer de pensamiento. Es una relación entre la persona y Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, la persona, la persona que cree en Jesús, se relaciona con Jesús. Jesús entra en su corazón y Él, en cierto modo, como en el mar, se zambulla en su mundo, en el mundo, en el mundo de las cosas de Dios. Y vaya que es diferente, ¿no es cierto? Vaya que es, que es diferente. Estaba mirando y leyendo una fábula relacionada al creer. Dice que un niño en la escuela recibió como tarea de la maestra explicar qué significaba creer en Jesús. Bueno, el niño llegó a la casa, estaba con el tío, llegó ahí a la casa del tío y entonces le pregunta al tío, como todo niño, no sabía cómo hacer la tarea, no sabe mucho de teología o de cómo explicar eso. Entonces le pregunta al tío, ¿vos me podías ayudar en la tarea? Sí, bueno, ¿qué te le pidieron? Y eso, que explique qué es o qué significa creer en Jesús. Y el tío le dice, bueno, yo te explico, pero vamos un rato al mar. Pero tío, sí, pero acuérdate que yo no sé nadar. No me importa, yo llevo el salvavidas, vos no te preocupes. Llegaron al mar, entonces el tío se acerca, le pone un salvavidas, se lo abrocha bien y le dice, bueno, ahora vos vas a caminar, vas a entrar de a poquito al mar. Y cuando sientas que ya empezás a no hacer pies, no te resistas, no te asustes, soltate hacia lo más profundo y yo voy a estar ahí y el salvavidas te va a levantar a flote. Solamente tenés que confiar y creer que va a ser así, tenés que creer que va a ser así porque para eso está el salvavidas. El niño hace eso, por supuesto que por momentos, cierto miedito diríamos. Pero se va cerca, va caminando y finalmente el niño llega a la parte donde está más profunda. Mira que está su tío ahí, mira que su salvavidas está así que se suelta. Cuando se suelta, ve que no se hunde. Y a su vez el tío lo controlaba para que la onda no desee, entonces pasó un día fenomenal, una tarde fenomenal. Cuando llegan a la casa, el tío le dice, bueno, ahora hagamos la tarea. El mar para vos significa tu vida, el chaleco significa la fe. En este caso yo simbolizo a Dios que te voy a estar cuidando, pero el paso fundamental lo tenés que dar vos, porque si vos no crees, nunca te vas a mover de donde estás y nunca vas a salir de donde estás ni nunca vas a disfrutar. Eso no depende de nadie, sino solamente de vos. El creer, el creer que podés hacerlo. Lo demás depende de Dios, de la fe, de todo lo demás, pero eso grabáselo en la cabeza. Y yo cuando me puse a, después de leerlo, me puse a pensar, debo decir que esa pequeña explicación, pequeña fábula, a mí me conmovió porque es tan real, es tan real, porque ahí Dios muestra qué cosas son las que dependen de Él y qué cosas dependen de nosotros, que nosotros sí o sí, que nosotros sí o sí tenemos que hacer. Y por qué elegí el texto este. No quise leer, digamos, todo el texto explicando esto, porque la verdad los considero a ustedes unas personas muy capaces y con mucho conocimiento. Y sabemos que es justamente los versículos que explican cuando llevan a este chico con ese problema de que como que lo atormentaban esos espíritus y le hacían hacer cosas raras. Y me impacta el texto. Bueno, uno, obviamente, el que leímos primero. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Recordemos que ya venían de haber orado con los discípulos y no habían podido estar con lo que tenían. Pero el Padre igual lo buscó a Jesús. Y dice, la respuesta del Padre me sorprende, dice inmediatamente, el Padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y mirando los comentarios de este texto y a su vez las mil interpretaciones que tiene y todo lo demás, al fin y al cabo, muchos concuerdan que en una cosa, el Padre buscaba una solución y creía seguramente que la última opción era Jesús. Pero a su vez dudaba. Las dos cosas tenía. Y esas dos cosas forman seguramente parte de lo que es el pensamiento del ser humano. No siempre tenemos la mentalidad absolutamente positiva para lograr lo que tenemos que lograr, independientemente de que creamos siempre en Jesús. Estamos hablando de la mentalidad, digamos, de la mente positiva para lograr lo que queremos. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene poder. Sabemos que hace milagros. Pero a veces preguntamos, ¿pero será que va a ser ese milagro en nosotros? ¿O será que va a ser ese milagro en mi hijo, en mi pareja, en la iglesia o en donde sea? Es decir, a veces esa pequeña convivencia entre lo que creemos y la duda. La Biblia nos muestra casos absolutamente conocidos y recontraestudiados de cómo personas conviven esas dos cosas. ¿Podemos acordarnos, por ejemplo, de Tomás? Podemos acordarnos de él que quería ver y tocar el cuerpo de Cristo para darse cuenta, para convencerse a sí mismo de lo que había pasado. Y Jesús no es que le dijo, no, vos tenés que ver para creer, y si vos no ves, no, 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 atate nomás. Le dijo, ven, y después le dijo, dichosos los que no vieron y creyeron. Que es lo que se tiene que poner en práctica siempre en el Evangelio. Eso nos enseñaban desde chiquitos y varios de los que están acá cuando han predicado nos han hablado de eso. tenemos que creer tenemos que creer para ver. Pero lo cierto es que en este caso lo que hace, como en muchos casos, más allá de que pueda haber alguna cuestión en la que una persona al poner en oración tiene alguna duda Jesús obra el milagro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es creer las otras cosas forman parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, todas las otras cosas que nos llegan a nosotros ya son parte de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero para que todo eso llegue, para que todo eso pase, nosotros primero tenemos que creer en todos los llamados que hubo en la Biblia y no nos vamos a poner a recorrer cada uno, pero simplemente mentalmente todos los llamados que hubo en la mayoría primero hubo una excusa y después Dios usó a la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros como personas, como seres imperfectos tenemos un llamado y a veces en este caso hablo por mí somos como rebeldes, o sea, no hicimos caso real al real llamado en todo el sentido y en el tiempo que Dios nos pidió. Y muchos de los grandes hombres de la Biblia de entrada no hicieron tal vez caso o pusieron excusa. ¿Por qué yo si yo no sé hablar? ¿O por qué yo por qué ese lugar? Y sin embargo Dios los los puso. ¿Por qué? Porque Dios porque Jesús sabía que esas personas creían en Él y todo lo que a esa persona le faltaba todo lo que esa persona no tenía todo lo que esa persona se creía incapaz Dios lo puso. Entonces yo les invito simplemente a pensar que para nosotros como cristianos como dijimos hoy como creyentes el creer es la base el creer es la base de todo si no creemos todo lo demás pasa de largo así que espero que realmente Dios les bendiga y realmente que les que les sirva esta palabra que les he compartido y ¡Gracias!